Los gustos millonarios y la lujosa vida en Nueva York de la hija de Hugo Chávez. María Gabriela Chávez, una de las hijas del fallecido presidente Hugo Chávez, utilizó una cuenta bancaria con varios millones de dólares durante sus primeros años en Nueva York. Se la asignaron como representante diplomática de Venezuela ante las Naciones Unidas. Con ella ha disfrutado de una ostentosa vida en Estados Unidos. Así lo reveló el periodista Castro Ocando, quien escribió en una publicación en primer informe que la mencionada cuenta bancaria, cancelada por sospechas de lavado de dinero producto de la corrupción, tenía como titular al abogado venezolano Roberto Leida, novio de María Chávez. La cuenta de cheques fue abierta en octubre del 2014, en el entonces mercantil Commerce Bank de Miami. Además, llegó a tener varios millones de dólares en depósitos y transferencias a terceros. De acuerdo con los movimientos de la tarjeta de débito, la pareja Leiva Chávez gastó decenas de miles de dólares en tiendas de lujo exclusivas, como Chanel, Louis Vuitton, Hugo Boss, Michael Cross y Kenneth Cole, todas ubicadas en Manhattan. En Forever 21 se registraron dos compras por $2,300 dólares. Además, Chávez visitó tres veces en cinco días la tienda de ropa íntima Victoria's Secret. Allí gastó más de $1,000 dólares. El comercio de cosméticos MAC en Times Square fue visitado cuatro veces. Allí hizo desembolsos por más de $1,600 dólares. Entre otras tiendas de lujo visitadas por la pareja para hacer compras, están Louis Vuitton, $1,371 dólares, Hugo Boss, $367 dólares, Kenneth Cole, $895 dólares, Michael Cross, $324 dólares, Luxottica, $431 dólares en anteojos, y Sumis, un espacio que se define como el primer bar de galletas para perros de Nueva York, ubicado en Greenwich Village. Además, ambos disfrutaron de cenas hasta por $600 dólares sentado, un restaurante descrito como una mezcla de influencias de Italia, España, Francia y Grecia. Gastaron, según Ocando, más de $2,000 dólares en espectáculos en el Madison Square Garden, y realizaron visitas al Minskoff con gastos de $300 dólares por persona. Leiva nunca explicó adecuadamente el origen legítimo de estos fondos, por lo que los registros de compras fueron incluidos en un reporte de actividades sospechosas. El novio de Chávez declaró que tenían ingresos por $800 mil dólares anuales, distribuidos así, $300 mil dólares por salario y $500 mil dólares más por otros ingresos, según los documentos.